qué pedo perro bienvenido a mi canal yo soy cejas y pues en esta ocasión les traigo una partidita en clasificatoria en solo probando la nueva actualización vamos a ver qué tiene de cositas nuevas ahí dentro del juego dentro del campo de batalla y pues esperamos que esta partida salga bien porque ahorita grabó una partida salió muy bien quede con 10 kills y la gané pero no estaba grabando a la voz entonces pues no tiene caso subirla a menos de que si me animo a subirla pues sería con una musiquita de fondo y nomás eso este ahorita esperemos que esta partida salga igual que la anterior o incluso mejor hice 10 kills me parece y la ganamos entonces está esperamos que se desenvuelva mejor que la la saquemos mucho mejor y veamos qué sucede ahorita nos vamos a ir a pic y posteriormente bajaremos a cota y lo por chino que ese sería como que mi recorrido estándar si no es que se truncan más las cosas y hay previstos imprevistos perdón vamos a nuestra casita en medio que ya saben es nuestra es este nuestro nido de amor o al menos mío siempre caigo aquí por si me topan y me quieren matar pues aquí van a encontrar en esta casita aunque nunca van a saber que estoy yo porque este no me no me interesan las medallas a mí y no creo salir en las medallas alguna alguna vez perfecto está andando allá y hay un wey apuntele bien y la cambió para se movió para todos lados no pendejo perfecto chalequito cargador perfecto mp40 perfecto ya tenemos todo para dar putazos aquí hay un wey hay bastante gente por lo que veo en esta zona que tenemos que salir vivos de aquí casi me mata y casi me mata se agarró este botiquín creo que él también traía no él traía un MP veamos hay un wey hay bastante gente aquí tenemos que salir vivos de aquí ustedes mismos vieron que estaba dando bueno la punta la mira estaba en el en la cabeza pero por una extraña razón ninguna bala fue a la cabeza ni hablar no se espasa la aventaron un dildazo le hicieron gemer toma culero uy nos vamos vamos a curarnos abrí la mochila para agarrar los botiquines más rápido que me tenía que ir de ahí entonces ponemos esto tiramos balitas de escopeta y nos volvemos a curar nos escuchan más enemigos por aquí así que perfecto no, 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 ya viene alguien perfecto entonces luteamos esto ahora sí ya con más calma y perfecto agarramos botiquines alguna granadita boteamos este a ver que traía token del tesoro vaya vaya pero bueno vamos allá que también hubo bastantes muertes al parecer estos jugadores si son de los vergas que si tiran a a dar putazos que no se van a las pinches orillas que les voy a mandar un saludito ay pedlejo saludo si se la rifan ustedes no son de los mancos que se salen de partidas y y cuando entran a una se van a campear pinches mancos culeros pero bueno vamos a buscar más gentecita espero que esta partida si se esté grabando la la partida de la voz y veamos a ver qué más sale por lo pronto llevamos tres kills me importaría hacer de nuevo 10 o si podemos hasta hacer un poquito más pero a ver qué sale ya tenemos astil para que no nos pase lo mismo de ahorita que está la miré en la posición de la cabeza pero no le dimos ninguna vale en la cabeza que no traíamos astil que también fue error mío por no disparar en ráfagas pero yo pensé que si le iba a dar entonces no piensen solo actúen nada más tienes que tener confianza y actuar vamos a ver qué encontramos por acá me gustaría más este paredes glow que en la otra partida llegué a contar 17 o 15 no recuerdo bien pero traía bastantes entonces que esta partida no traiga más de 10 como que es un insulto para mí oye eso es un insulto para mí un poquito un saludo a Shecho García sube videos todos los días si voy a tratar solo me compro una laptop más potente que la que traigo que la mía se descompuso y estoy editando y subiendo los videos en una computadora de escritorio que tengo pero la verdad está muy jodida entonces quiero comprar una laptop o una computadora un poquito mejor una computadora una computadora de escritorio no se ve gente me interesaría un silenciador o una mochilita al 3 que ninguna de las dos vemos este pusieron bastante bonita la cinemática de de esto de lo de la nieve se ve bastante bonito yo pensé que no iban a meter este esto porque se han tardado mucho con agregarlo el modo nocturno dije si no pueden poner este modo nocturno que van a andar agregando nieve perfecto dije que van a andar agregando nieve pues aquí me cayeron el hocico si agregaron nieve y se ve bastante bien para hacer para ser exactos ah mira entra ya grosa perfecto la agarramos que más que más como que dejo de esto y agarro no era al revés quería dejar botiquines y agarrar un poquito más de balas ok perfecto nos vamos vamos a buscar un poquito más de gente y esperamos ganar esta parte yo voy a mi destino y voy a ganar quedan 17 llevo 4 kills no más espero matar más encontrarme un poquito más de jugadores que nos vendrían muy 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 bien no se ve nada por allá arriba no me gusta mucho usar mp40 o este arma csmg por el hecho de las balas ocupan muchísimo espacio y se van en nada y ahorita como ven pues no tengo tanto espacio en la otra partida traía escopeta ah no traía lanzapapas y este un saludo a José Alemán y este traía bastantes balas traía 12 botiquines como 15 granadas de hielo como les comento traía muy buen loot por eso creo que gané la partida pero esta partida hoy va a caer de un pinche coscorrón no 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 dale culero dale culero este me sudó la verdad esas madre ya saben que atraviesan las pinches verga perfecto ya ven que esas balas atraviesan todo a la verga pero vamos a esconderlas acá que hoy me pareció ver a alguien ahí hoy solo traemos un hielito ahorita luteamos al que nos disparó allá de lejos a ver si traía hielos nos metemos aquí porque tengo muy mala suerte con las bombas con la zona de bombas entonces mejor nos metemos aquí soy culito pero sanito espero vaya el drop espero vaya el drop espero vaya el drop si 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 verga arruinamos la estrategia uy alguien mal está disparando al carrito eso lo destruyeron para detrás de la caja no para donde se fue si yo no vi que se fuera ningún pincelado ahí hay un wey perfecto por ahí vi a otro ah lo mataron mataron al del carro aquí está vamos a tirar balitas smg y agarramos las granas de hielo y equipamos nuestros silenciadores miren viene muy ya está muerto campeón escuche un carro por atrás ustedes no si ahí está uy 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 vámonos 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 curarnos 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 rapeo rapeo nos curamos nos curamos por allá nos disparó alguien hielito y botiquín de aquí también de ese lado recibí como que un disparo pero no sé si haya gente nos hacemos por acá porque creo que allá de qué lado hay un wey y de otro allá o este trae el 4 vamos por acá no sé si hay gente sí 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 ahí está no no perfecto y en otro y en otro uy se bajó perfecto ya ven la ventaja del presión mira le di en la cabecita y él no me bajó tanta vida llevamos 11 pues si superé las expectativas de la anterior partida me dio like un saludo muchas gracias a huevo like y te publico y pues vamos a lutear esto bastante loot que traía muchas gracias por tu loot y por tu like si es que fuiste tú entonces pues nos aproximamos a sonita vamos a ver qué tal qué tal se arman los bregazos allá o aquí hay un drone a ver si hay gente por aquí no yo no acostumbro a destruir los drones para que me diga dónde hay gente entonces yo les recomiendo que lo dejen si es que les gusta mucho matar si en casos de que estén solos en escuadra o sea que que hayan matado a su escuadra pues ahí sí estruyanlo porque estaríamos en una gran desventaja y nuestros compañeros pues nos la estarían cagando entonces pues nos vamos a sonita llevamos 11 kills quedan 5 vivos perfecto para la zona que estamos muy bien no camperos y seguimos avanzando a ver aquí nos topamos escucho pasos de atrás escucho pasitos no sé si estoy pendejo o si eran pasos realmente que no me gusta estar mucho en esta zona cuando nos pueden llegar de ahí arriba ya que nos van a ir en la cabeza con mucha facilidad se les recomiendo eso si están en una zona donde hay un desnivel bastante alto como este pues no se acercan mucho ahí ya que les pueden dar mucho en la cabeza o sea pueden dar muy 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 rápido en la cabeza que es eso un regalito y va a ser navidad regalame unas putas vamos a ver si hay gente si hay por acá que no no hay y aquí y aquí si hay perfecto 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 uy pues tenemos 30 espectadores poquito más de la mitad de la partida que está muy bien vamos a saludarlos a ver si nos dan like denme like ahorita nos dan un pinche headshot aquí vamos a ver si hay gentecita no pareció haber alguien por ahí atrás pero no falsa alarma y buscamos un poco más de gente por aquí por allá no no hay gente mírenlo lo alcanzaron a ver lo alcanzaron a ver yo sí está ahí adentro digo arriba en la casa de L bueno pues vamos a cubrirnos la espalda ya sabemos que ahí tenemos uno quedan cuatro entonces nos quedan a dos por descubrir que espero y no estén a mis espaldas todavía queda mucha zona por detrás de nosotros así que hay que cuidarnos muy bien dejamos hace un poquito solo hay que piense que no lo hemos visto y buscamos gente atrás no se ve gente no 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 veo gente tenemos que tenerlos ubicados tenemos tenemos que tenerlos ubicados conocer tu enemigo y ganarás o tu campo de batalla y ganarás también es un es un dicho por allá está el que me disparó no sé si está arriba de la casa en qué parte esté o ya está otro arriba en la antena y tenemos el que teníamos acá en la casa de lentes ya lo tenemos a los tres más o menos perdón bien ubicados y vamos a ver qué sale por allá estaba el que nos disparó y allá en la antena está otro ok yo estoy casi en medio de todos si salgo me van a reventar mírelo mírelo perfecto perfecto pasamos un poquito y ahí nos quedaría perfecto y ahí uno se lo va a subir cuidado te llegan te llegan hermano le llevo se agachó el culero tengo zona perfecto me veo no me veo me veo no me veo perfecto ganamos pues esto sería la partida y que es que se están escuchando los números de los puntos pero esta sería la en sí la actualización lo que hay dentro de ella una partidita espero que les haya gustado si fue así pues denle like y suscríbanse entonces nos vemos hasta la próxima y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse